¿Qué les ha parecido este tipo de congresos y las ponencias que se han dado el día de hoy? Bueno, realmente creo que son bastante interesantes el tener conocimientos a nivel internacional que los ponentes nos han venido a transmitir. Tenemos una idea clara de qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se puede aportar del ámbito internacional al estado de Veracruz en este caso. Bueno, yo creo que como alumnos y sobre todo alumnos de Derecho, pues siempre nos tenemos que estar renovando y asistir a cursos de actualización, así como también seguir aprendiendo porque pues las leyes van cambiando con el tiempo. ¿Qué les ha parecido las ponencias del día de hoy? Pues bastante interesante, ya que ha habido gente de, bueno, de talla internacional y pues esto sirve mucho para, bueno, más para nosotros que estudiamos Derecho, ¿no? Pues interesante, está muy bien organizado. Pues así en forma general, cosas que, o sea, relativamente en Derecho no hemos visto, pero sí está muy bien. Es interesante saber las nuevas tendencias que tenemos en el mundo, pero muy bien. Muy interesante, la verdad. Hay ponentes de muy buena calidad y realmente, aunque yo no estoy muy empapada en el área de lo que es el Derecho Administrativo, sí se me está haciendo muy interesante y yo creo que va a ser muy bueno para mí aplicarlo en mi ámbito laboral. En general, me parece un congreso muy completo. Tenemos ponentes invitados de otros países, como lo son Argentina, Ecuador, Panamá, Costa Rica. Estoy en el programa viendo que también tenemos a un personaje que viene de Italia. Es algo muy bueno que se complemente realmente con todas las opiniones de lo que viene siendo el ámbito de materia administrativa. Muy interesante, aporta, bueno, para los que estamos estudiando Derecho, aporta grandes cosas, el marco jurídico, las reformas, tanto en México como en otros países de Latinoamérica. La verdad es un congreso muy dinámico, en el cual se han venido todos los ponentes rápido. Y esto hace que nos llame mucho la atención y no nos aburramos. Al contrario, es algo muy informativo y de mucho aprendizaje. ¡Gracias!